tips y trucos para el motorola play lo explicaremos a continuación lo primero que vamos a hacer es aumentar de tiempo de espera en pantalla como se aumenta digo vamos a aumentar no el tiempo de espera sino el tiempo de respuesta como se aumenta entonces desde que nos aparezca eso así bonito vamos directamente generalmente la abre acá y nos vamos donde dice acerca del teléfono y en acerca del teléfono dice por acá por acá número de compilación le damos cuatro veces 1 2 3 4 y automáticamente nos aparece un señor que se llama programador que anteriormente no aparecía en programador en que nos vamos a concentrar únicamente donde dice por acá por acá por acá por acá dice escala de animación entonces lo que hacemos es desactivarla acá desactivar y acá también desactivar perfecto listo por esta parte ya terminamos y seguimos ya con la respuesta de pantalla nos damos cuenta que el equipo abre mucho más rápido sin ningún tipo de problema y pues es una de las ventajas que tenemos con estos dispositivos de esta manera que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y y